Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy vamos a analizar otro excelente sudamericano, una leyenda ya para su país y para Sudamérica en general por lo que ha logrado. Sí, señores, estamos hablando de Antonio Valencia, este crack ecuatoriano que ha entrado como leyenda ya en Ecuador por lo que ha hecho con Ecuador, por lo que ha logrado como futbolista llegando a las mayores ligas como jugar en el Manchester United, la verdad que es lo máximo que puede tener un jugador y yo creo que todo el país ecuatoriano y toda Sudamérica está orgulloso de lo que ha logrado y es por eso que hoy venimos a traerle la reacción al gran Antonio Valencia. En este caso va a ser una excelente reacción a un crack ecuatoriano y quiero que la veamos juntos, que la reaccionemos juntos a ver si les parece lo mismo que a mí. Hay muchos que en el canal por ahí todavía no lo conocen o no lo han visto jugar de lo que se estuvieron perdiendo, muchachos. Acá los invito a que lo miren todo el tiempo, de que se suscriban antes de mirar el video, yo sé que vos que me estás mirando no estás suscrito, así que ya te vas acá abajo a apretar el botón rojo de suscribirse, activás la campanita para no perderte ningún video ni ningún directo tampoco y vamos ya a darle a este Toño Valencia que con esa remerita roja del Manchester United y toda flama bien cheta. El Toño que fue capitán del Manchester United y siendo ecuatoriano aparte con lo que implica en Inglaterra, que son bastante estrictos con el tema de la capitanía, de que tiene que ser inglés, todo, la verdad que muy bien el Toño. Gran salvada ganando en velocidad, huya, muy buena, escape nomás, falta, muy bien, cómo cubre la pelota, muy bien, salga jugando, claro, muy bien, muy bien, Toño, no, 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 es increíble lo rápido que es el Toño Valencia, es muy rápido, pero muy rápido el Toño, es muy rápido. Como ven ahí cubriendo, no es penal, por la pelota. Uff, qué golazo, ¿dónde la puso y de zurda encima? Mamá, qué, qué buen gol, qué bien que le pegó. Meta, Toño, meta. Cuánta garra, eh. Muy bien. Cuánto criterio aparte para salir. Cuesta, queño. Claro, comata ahí. Muy bien, cómo entra, cómo recorta para el medio. Salga, Toño. Salga de una, Toño. Qué bien. Me encanta, me encanta, se salía sin que la toque, sale derecho, pasa de largo. Uy, qué golazo. Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo. Mirá cómo la agarró esa pelota, mamá. Qué violencia aparte, qué divino. Viva el fútbol, Toño, viva el fútbol. Como decimos acá en la Argentina, viva el fútbol. Qué pedazo de jugador que tiene en ecuatoriano, qué pedazo de jugador. Muy buena bola. Tiene todo, calidad, mete cuando tiene que meter. Pone, 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 pone. Acá con Harry Kane, ¿no? Que es un remolio, una vez. Uh. Áspero. Se te voy a llamar. Muy bien, Toño. Muy bien, Toño. El primer arraig es increíble. Te deja apagando siempre. Muy bien, Toño. Hágalo ustedes, pégale. No, pégale vos, Toño. Ahí está. Claro, ves que te dije. Que pégale vos, Toño, que vos sabés. Muy bien. Gran definición de Toño. Póngame acá abajo si le dicen de otra manera. Yo siempre lo conocí como Antonio Valencia. El Toño Valencia o Toño Valencia. Pero si lo conocen de alguna otra manera, me dicen. Muy bien. Claro. Te dejó un poquito. Un poquito. Un poquito. Muy bien, Toño. No te deja nunca una por perdida. Increíble. Y la velocidad que tiene es una cosa de loco. Porque no es de esos jugadores que meten velocidad y no saben ni para dónde van, ni cómo le pega. Mete velocidad y tiene muchos criterios para atacar. Y para defender, obviamente, que el doble, ¿no? Uf. Afuera la cassette. Claro. Salga, Toño. Sigo usted, Toño. La banda derecha es suya, Toño. Increíble. Qué pedazo de ecuatoriano. Muy bien, Toño. ¡Meta! Muy bien. Arco, arco. Muy buena bola. La estreleña. Pedazo de jugador, Toño. Pedazo. ¡Uh! Pasó cerca esa, ¿eh? Muy bien ese enganche, ¿eh? Claro. No lo pueden parar. Vaya, se lo comió el club a Marcos Alonso. ¿Alexi? Qué bueno de Alexi, ¿eh? Ah, qué buena pelota. La bat Toño, ¿eh? Cubrando todo. Uh. Buen manotazo. Ahí está. El centro. Qué lindo centro que mandó. Y mirá cómo le pegó. Creo que la está en el plane. Muy bien. Vaya a buscar, vaya a buscar. Muy bien. Qué bueno que sos, Toño. Es la puta madre. Te digo que sin duda está entre los 3 o 5, sin apurar, entre los 3 o 5 mejores laterales derechos de toda Sudamérica. Y no sé si hasta podría llegar a ser del mundo. Gran, gran, gran lateral derecho. Un agarrón, una garra, una polenta. Calidad, todo. Muy bien. Terrible, ¿eh? Excelente. Toño, marcando. Vamos, Toño. Aparte se mantuvo una cantidad de años en la Premiere. No pasó. No pasó. No pasó. Muy bien. Juega, claro. Otoño. Animal. Excelente. Te vaya a buscar. Muy bien. Se va, chao. Nada. Te dejo a ver. No, no. 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 Ay, ay, ay. Muy bien. Siempre jugando tranquilo, pero el hijo nunca regalando la pelota. Nada. Siempre va un compañero, seguro. Increíble. La verdad. Una cosa, Toño. De locos. De locos. De locos. Así que, bueno. Hasta aquí hemos llegado con el video de Toño Valencia. Espero que les haya gustado. Que hayan reaccionado como yo. Que se hayan enterado de quién es Antonio Valencia. Aquellos que nunca lo vieron jugar. Porque es un lateral derecho increíble ecuatoriano. Para el que no lo sabe, sí. Ha trabajado mucho con la selección ecuatoriana en estos últimos años. Esperemos que dure un poquitito más. Que sea un poquito más que llegue, por lo menos, si clasifica al Mundial Ecuador. A Qatar 2022 sería un privilegio. Así que esperamos que les haya gustado. No olviden de suscribirse a nuestro canal, como ya les dije. De dejar un gran like. De comentar. De compartir. Si llegamos, solo si llegamos a los 100 likes con el video del Toño Valencia. Vamos a hacer una segunda parte pura y exclusivamente de Ecuador. Del Toño Valencia en Ecuador. Solo de Ecuador. Y va a haber una primera parte de aquel jugador ecuatoriano. Que me pidan que reaccione acá abajo más veces. El que más comentarios tenga a su nombre. Por ejemplo, no sé. Cualquier otro jugador. Como Alexander Domínguez. De acá de Argentina. Que está atajando para Vélez. O cualquier otro jugador que a ustedes se les ocurra ecuatoriano. Que quieren que reaccionemos. Va a salir acá la primera parte. Cuando lleguemos a los 100 likes. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau, chau. Chau.